hola pefóbicos bienvenidos a ensalada de puntos hoy día un poco resacoso ayer fue la fiesta despedida de héctor y bueno pues no se ha dormido mucho pero estamos aquí cumpliendo como siempre los miércoles y además un miércoles con muchas muchas noticias muchas novedades interesantes lo vamos a ver vamos a hacer el repaso como siempre de eso la actualidad de los juegos de mesa miraremos algún crowdfunding juegos que van a salir ya sabéis un poco como cómo funciona esto no creo que lo tenéis más más que claro ya son muchas ediciones concretamente 55 ya llevamos de ensalada de puntos ya es un formato que se ha quedado aquí vino para quedarse bueno pues como siempre email lo tengo aquí siempre ordenó para que no se me olvide lo voy dando lo voy dando en orden email si queréis mandar noticias eventos lanzamientos de juegos ahí en el email lo vuelvo a poner por si alguien no lo ha visto ahí va sale otra vez ahí noticias arroba análisis para análisis punto es creo que no es muy complicado te lo memorizas y gracias a todo el mundo que manda noticias y que y que manda también los eventos y demás para poder hacer también el contenido no y ahora sí vamos con las noticias vamos a comenzar con las noticias cositas que han pasado empezamos siempre con las nacionales y luego nos vamos a lo internacional y vamos a empezar con un vídeo que subió ayer de vivir donde tenemos aquí a david david es brí comentando los juegos de producción propias a los juegos desarrollados por ellos para este año no entonces vamos a empezar vamos a hacer un repasillo vamos a ver cuáles están por si alguien no conoce alguno comentaremos un poco lo que sabemos porque evidentemente yo no jugado ninguno o casi ninguno de los que van a salir no pero ver un poquito qué pinta tienen cuando saldrán y tal empezaremos por el sand que es inminente ya este juego sale sale en mayo son 35 euros juego propio y con muy buena pinta primer juego por lo que comentan de argentina de autores argentinos que saca que saca de vivir y buena pinta es un pick and deliver entiendo que tenga también su complejidad lo veremos esto lo tendremos ya en el mes que viene o sea escasos días lo tendremos de hecho en yo he visto ya que en latinoamérica está yo en méxico creo que he visto algún algún influencer alguien en redes enseñándolo o sea que por ahí ya lo tienen en latinoamérica ya está aquí todavía no nos llega aquí tenemos que esperar unos días más y ahí tenemos bueno explico un poquito os recomiendo ver el vídeo porque aquí simplemente de hecho lo voy a lo voy a vamos a ir viendo los títulos pero pasaros también para ver el vídeo darle la visita y verlo también más en condiciones no tenemos también aquí el cities estos juegos también fueron son juegos que conocimos ya el año pasado en el spiel no los tenían ahí expuestos aquí tenemos el cities que es el juego de phil walker jardín autor más que conocido no bueno sus sigo entre otros creo que lo tenéis más más que localizado y aquí tenemos a jorge tabanera que ya hemos dicho muchas veces que va a ser su año ilustrándolo además ilustrando en este caso edificios míticos de diferentes ciudades del mundo la portada está súper guay vemos aquí alguna ilustración vemos el tablero en tuvimos aquí también hay algunos edificios de plástico bueno vemos que salen ciudades también nos dijeron importantes para debir donde hay oficinas de debir no con los monumentos y demás que más más llaman la atención o más conocidos también en méxico aún no sale el anterior bueno en principio hay gente que ya lo tiene por ahí no este tardar un poquito más este tardar un poquito más en llegar si no recuerdo mal este sí que se iba a presentar en la mega xp si no recuerdo mal porque había un juego como para cada cada evento grande no el rock hard que es un juego de jackie fox bajista de runaways es un juego también que estáis viendo aquí con un arte muy chulo aquí sí que estamos viendo más cositas yo esto no lo había visto en lo que intuyo que es el tablero central no lo había visto vemos como no sé si es una zona de colocación de trabajadores o qué del juego no sé mucho más pero si vemos alguna especie de tracks de punto de puntos de victoria puede ser algún standy que puede parece que es metacrilato no puede ser metacriloto tenemos los tableros personales los diferentes tracks aquí aquí lo veis unos caramelillos y aquí tenemos a jennifer hinner en los pinceles muy buena pinta también a nivel estético y veremos también por supuesto qué tal qué tal el juego mola el tablero ampli mola bastante la verdad es que está está bonito el juego también tiene buena pinta veremos lo iremos viendo porque estos juegos todavía no los no los hemos jugado al fondo también así a modo de pista se ven cositas al fondo puedes intuir cositas ponen también 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 alguna cosa también los pockets comentan también los los nueve los nuevos pocket tenemos aquí el fritos que parece que es un juego con un montón de interacción también muy chulo el el arte hasta siete jugadores si no me equivoco si ahora nos ha hablado también de los de los nuevos pockets que va a haber varias oleadas no del hay este de lo y puja de si bien y castaño o de números no sé más en tiempo real tenemos también 5 que hay un montón de juegos y tenemos este que no lo conocía mira este es de michael rienek que es el el autor de intrigas de palacios que es un juego intrigas de palacios la versión que sale luego aquí en español no pero es el palastrusero palastrasero no me acuerdo muy bien cómo cómo se llamaba que era un juego mítico me acuerdo hace muchísimos años que no podía faltar en reuniones de jugones no era un juego que además venía una cajita pequeña en el cual entraba justo las cartas del juego de cartón era horrible el juego también era bastante feo y eso era un juego muy chulo de un juego una interacción guay y que luego salió como intrigas de palacio no que por lo que sé creo que es un juego que al salir en español no funcionó también más que nada porque lo he visto liquidado en muchos sitios no igual no funcionó como se esperaba o bueno no lo sé no pues te parece que es una implementación que hizo el propio autor hace uno o dos años y bueno hizo una implementación de ese juego mantendrá un poco la mecánica entiendo que con algunos cambios no el intrigas está muy guay sigue estando guay este me parece precioso de alberto millán ilustrado por lo les romero me gusta mucho la estética del juego tiene buena pinta no sé más simplemente hemos visto por la portada de alguna ilustración pero bonito y este también es otro estilo diferente tengo que más familiar de paco janet ilustrado por monsuros no sé si ha hecho más juegos o no pero también un estilo estilo white y hilo esto es un juego de smith no sé si no sé cuál es el elif svensson no sé qué juego es entiendo que es un juego que no se llama hilo originalmente no que han adaptado porque en los pokés suelen sacar dos juegos propios y uno que es un juego que ya existe no no sé cuál es no sé cuál es originalmente no sé muy bien cuál es y ahora pasamos al juego de spill al juego grande de dani garcía que es este da itoshi de dani garcía e ilustrado por marina vidal y vemos aquí también como he dicho tenéis pistas de otras ilustraciones por aquí por el fondo la verdad que el arte también está está guay es llamativo aquí el polillón llevando el barco tiene buena pinta también este será el juego entiendo más complejo de la línea que estamos viendo entiendo entiendo qué más cositas creo que ya faltaba como el si la expansión de aquí lo tenemos de white castle macha que sí que habíamos había un poco filtrado por allí de algún partner internacional no ya lo sabíamos pero ahora ya pues es la presentación un poco oficial nos enseñan alguna carta aquí tenemos como la casa de té es una buena una nueva zona a la que ir creo que tenemos también trabajadores específicos que irán allí para seguir influyendo haciendo sus influencias en el castillo y tenemos una acción más también se comenta que hay como un una acción extra en el turno bueno expansión cita de un juego que está funcionando muy bien estáis comentando que estaba ya el 198 de boring geek y más que subirá evidentemente está gustando mucho y ya está qué más comentar lo puse evidentemente también entre los mejores de 2023 y tenemos expansión eso sí espero que si lo jugamos porque muchas veces con la expansión lo volvemos a jugar en directo aquí no haya que tomar macha esa parte bueno diciendo esto me va a tocar evidentemente diciendo esto pues yo ya me acabo de condenar y me va a tocar tomar macha bueno pues habrá que hacer el esfuerzo habrá que hacer el esfuerzo no queda otra no va a quedar otra pero año prometedor la verdad es que año potente lanzamiento cada poco tiempo de juegos de juego propio luego aparte todas las licencias que hay un montón no buen año yo creo para vivir van a sacar bastantes cositas que tienen nuestra atención como viene siendo pues los últimos años no y que se irán jugando y se irán enseñando por aquí como como siempre no empezando por este sant que ya casi sale y el que tengo ganas ya de echarle el guante no me apetece también vale pues nada vamos a seguir con más cositas después de esa ristra de noticias de lanzamientos de vivir algunos los conocíamos otros no más cositas por ejemplo lo que va a sacar próximamente tranjis cronologic pixie y evenfall esto lo anunciaron donde missy y dice próximamente en tiendas son juegos que entiendo que son para la segunda mitad de año entiendo que son para este año tres juegos dos los conocía otro no estoy investigando un poquillo para por lo menos comentar un poquito de qué es cada cada cosita tenemos el pixis es el nuevo juego de bombix que si un poco la estela por lo menos a la parte tampoco exactamente pero la el estilo que le han querido dar al juego de fotografiar algo no por en este caso está son como formas como animalillos o duendecillos o seres mágicos de la naturaleza hechos con cosas de la naturaleza como por ejemplo este señor con cabeza de castaña o de bellota perdón este esta cosa es un poco aquí veis más no hay como animalillos y eso no sé o sea el rollo de hacer la foto a no es un poco ese estilo de hacerle fotillos en vez de directamente ilustrar y el juego no no lo he jugado ya está en bga no lo he jugado todavía pero es un juego como de ir amontonando cartas por lo que he visto no he estado leyendo un poquito ya habrá tiempo de ver un poquito más del juego pero por lo que se está funcionando también ya ya en francia y después del éxito del océanos de papel aunque no se parezca porque también son son autores diferentes si no recuerdo mal este es un autor nobel pero al final siguen un poco la esa esa estela no yo creo que han querido hacer un poquito es evidentemente even fall even fall otro de los juegos que salió el ese en pasado yo no lo jugué de de lp de lp lo estaba sacando hasta ahora a rakis no estaba sacando bueno y vas que se acaba bastante de ellos bueno pues en este caso este ven fall se lo ha quedado se lo ha quedado tranjis y es un juego de hacer tu tu motor de cartas por lo que sé tiene también sus trabajadores arte bastante chulo como veis muy muy llamativo ostras ha hecho un zoom aquí salvaje aquí lo veis un poquito está está guay está guay más o menos lo veis y bueno tengo ganas entiendo que sea juego con vero también autor nobel este juego era de es que no lo veo aquí muy bien vale se puede ver aquí estefano di silbo ilustrado por martin motor algunos ya lo habréis jugado entiendo no a veces el autor de faraway pues este no era de autor nobel entonces me lo inventaba no era de autor nobel y luego este es el que yo personalmente no conocía nada el juego no lo había visto ni nada de ori games bueno está la versión de super meeple también chronologic parís 1920 parece que es un juego de deducción competitivo que va con unas cartas troqueladas para las pistas que las tendremos que ir colocando en el tablero veis aquí que está con los bueno tiene diferentes marcas pues a la hora de colocar nos va a ir dando pistas y por lo que sé la gracia está en que hay pistas que van a ser privadas que las vas a ver tú y hay otras pistas que van a ser públicas y las va a poder ver todo el mundo estamos investigando lo mismo y luego hay un tema como que hay varias épocas o que es un juego en cierta manera re jugable como que elegimos el nivel de dificultad eso se ve también aquí en la francés pero aquí te lo dice aquí ves ahí hay varios escenarios y como que puedes elegir en cada escenario luego también una dificultad o sea que tiene cierta rejugabilidad decía y no no sé más del juego la verdad no no conocía más del juego la caja ser una caja como mediana originalmente no originalmente no es pegasus lo saca pegasus pero es un juego de ori games y esos son los tres bueno iremos viendo más iremos conociendo más los juegos según pasa pasan los meses porque son juegos que lanzarán próximamente tranjis y los tendremos vale los iremos viendo también se anunció en asmoda anunció en el taqueno color que es como el si podemos decir que el roll and bright de taquenoco es como una ip que les ha ido funcionando con más de un juego sacaron hasta merchandising de taqueno con los muñequillos y tal que son bastante simpáticos sacaron un taquenoco más grande no si no recuerdo mal bueno aquí tenemos esta versión como de roll and bright parece un juego bastante familiar incluso infantil lo que veo es que son varias hojas como veis entiendo que puedes elegir la hoja en la que jugar y es muy sencillo la gracia de este sobre todo que los rotuladores son a la vez los dados entonces se van a lanzar simplemente la mesa pum los lanzas y cada uno vamos a ir eligiendo uno y vamos a poner marcar el color del rotulador en la marca o en las marcas de dónde ha caído ya creo que no tiene pérdida agarro el rotulador vale triangulito y tal pues apunto no y luego pues haremos puntos ya sabéis cómo van los los roll and bright parece muy sencillito aparece un juego bastante sencillo la gracia está creo en eso esto parece que es un prototipo si os dais cuenta no pensaron de inicio hacerlo con dados luego le hicieron este giro y yo creo que ahí también es lo que ha podido despertar también más interés esa parte la bromilla de tirar el rotulador bueno aquí viene el plato plato potente pero vamos a poner para acá ahí ticket to ride iberia bueno se sabía que se estaba haciendo uno no se había visto todavía y de pronto pues ha desvelado todo de hecho está han enseñado la portada han enseñado el tablero y está hasta el manual el manual te lo puedes descargar de hecho me lo he descargado luego lo vemos un poquito no aquí lo tenemos ticket to ride iberia vale aquí tenemos pues españa y portugal también portada con tópicos algo común también en los ticket to ride no de los tópicos un poco de la zona donde transcurre ya está la niña con gato bueno no se habrá muchos gatos aquí igual han hecho un estudio o algo o igual es algo portugués no sé y luego tiene también la parte de corea del sur tiene también el mapa y las reglas para jugar corea del sur buen buen tándem ahí iberia y corea del sur totalmente opuesto está bien está está bien y luego aquí han enseñado bueno el mapa creo que lo tengo más es que aquí no se ve muy bien aquí no se ve muy bien lo que podemos ver aquí por lo que sea la salida es bastante inminente no va a tardar mucho era para verano principios de verano o sea este juego está ya de hecho por eso está el manual ya incluso en español no son 40 euros que creo que es lo que suelen costar estas versiones de ticket to ride y aquí sí que pum tenemos el mapa aquí tenemos el mapa bueno qué os parece a ver qué os falta que nos falta quejitas es el momento es el momento no por nada porque esto ya es así y no se va a cambiar pero bueno está bien o sea ha habido mapas de aventuras del tren peores no creo que no sé si sea el de europa el que barcelona estaba en valencia o algo así no no recuerdo muy bien creo que creo recordar no si era el de europa no está el bacete tiene mis 10 veces bueno ya estáis con las troredadas claro no puedo leer todo porque vais a empezar a decir cosas el tren a baleares la verdad bastante guapo o sea además hay tres líneas desde cualquier punta vas a terminas en baleares sí no lo habéis pillado nunca joder no sé no qué poco curiosos sois debajo del por debajo del agua córdoba está todo correcto yo lo veo bastante bien a ver no estará todo no todo el mundo va a estar de acuerdo van a decir aquí no hay línea aquí en realidad no sé qué o pero bueno dentro de lo que cabe yo no lo veo mal las ciudades se han acertado y tal está bien son ferries nada te subes en el ferry vale vale o sea está justificado como ferry en ese caso todo en orden si a ver se entendía que era algo así lo del tren acuático era raro no sale planes no ya cada uno eligiendo sus cosas es que aquí cada uno quiere su su cosita no se puede no se puede satisfacer a todos está santander si estoy contento sale mi ciudad estoy contento ya está por fin lo típico sería que nos saltaban cantabria se salta no existe no existe de asturias a bilbao terminamos en bilbao por lo menos aquí existe bien estamos ahí merece mucho la pena ir bueno lo jugaremos lo jugaremos este lo quiero jugar en directo también un poco por la cosa esta es corea corea del sur me parece una línea de metro loca no es tan bonito como la península ibérica la verdad no está bonito no es esa inventadita que acabas de hacer dura no 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 esas inventaditas no y luego esto a nivel de curiosidad en corea sale así claro yo mi duda era en corea es así y sale abajo en pequeñito no claro en corea llega esta portada y abajo sale pues ahí en pequeñito también incluye iberia tenía como la duda existencial ya después de verlo dije a vale ya entiendo todo necesitaba conocer esta información dormí más tranquilo me parecía raro no me parecía raro la verdad aquí tiene gente moderna sí a ver en corea también a ver han tirado de tópicos es que es hasta peor aún no porque los tópicos es de españa pues lo típico tal pero aquí han puesto grupo de kpop uno es justin bieber además por la cara o sea que es como incluso tampoco respetan tu cultura más clásica no es como kpop que es lo que se lleva ahora la chica esta que tiene lo del metro no sé lleva aquí como que va alguna conferencia alguna cosa un niño con un balón que debe ser que hay mucho fútbol ahí en corea de pronto y esto sí que entiendo que es algo más tradicional por lo que veo o sea que cuidado tampoco no sé que es peor no sé cuidado bastante duro este es como no me es ni esforzado pero bueno y luego me bajé el manual pero hoy como estoy un poco ahí que no he dormido nada ha sido una de verdad si un día me ha costado a las 8 de la mañana entre fiesta despedida de héctor y luego me tuve que montar el vídeo de long dark sea y acabé a las 8 día completito me puse a leer los cambios no me estaba enterando de nada os juro he dicho voy a leer lo que trae nuevo para enterarme para decirlo en en el sala de puntos leía leía y no según leía olvidaba o sea cada línea que leía olvidaba la anterior no me he enterado de nada lo podemos mirar un poco a ver aquí dice el ferry vale que el tema de que lo que va a baleares es el ferry que además existe de verdad vas en el ferry no se sube el tren al ferry evidentemente cambios en las reglas cartas de vagón cuando reves una carta de festival ya sea para reemplazar otra carta de la fila de cartas hubo un robo a ciegas revela revelala y ponla a un lado del tablero lo más cerca que puedas de la ciudad indicada o sea salen como cartas de ciertas ciudades vale si una ciudad tiene varias cartas de festival ponlas de tal manera que todo el mundo pueda consultarlas fácilmente continúa robando cartas hasta que robes una carta de vagón cuando robes la carta de reparto de billetes de destino hay un draft esto se me enteré un poco hay como un draft hay un draft aparece un momento que hay un draft puede estar guapo cuando robas un recorrido que incluya una ciudad con cartas de festival deberás robarlas y ponerlas en una pila boca abajo al lado de tus billetes de destino los jugadores deben tener todas sus cartas de festival en una misma pila vale entiendo que en ese momento esa ciudad vale más ir a esa ciudad vale más ir a esa ciudad no hombre está guay además extiende un poco más el tema cultural no a ver qué ponen también en la en los festivales no sé si será algo genérico que pondrá festival valencia o se verán las fallas no sé cómo irá eso también habrá que habrá que verlo no sé si hay aquí algún ejemplo yo creo que no tiene pinta que ponga nada y pondrá la ciudad y ya está yo creo que poner la ciudad y listo tiene pinta sí bueno pues eso es lo que mete no no está mal hoy es le da como más valor una ciudad entonces te pelearás un poco por ir corriendo y luego hay como es como set collection no de esas bueno no está mal y lo de corea no hay nada corea que añade a será otra será otra ficha este es el de iberia solo no no lo veo mal a ver que yo me estoy haciendo aquí el experto de aventurios al tren y he jugado al eeuu el juego al de europa igual alguno de los pequeñitos y ya igual ha habido mecánicas brutales a ver sé que el de francia tenías que hacer la bandera de francia con los billetes que es como bueno y apasionante no es súper increíble la mecánica está de los festivales la veo un poco más interesante ahora que un poquito mejor la veo sobre todo para la gente que no es de francia bueno lo jugaremos en cuanto salga echaremos partidita aquí echaremos también partidita por aquí vale hay el legacy sigo con ellos que está un poco estancado porque se ha ido jugando otras cosas pero se retomará se va a acabar es que no se puede no acabar no me acuerdo de nada había 200 reglas ya pero habrá que volver a jugar al hay que seguir jugando al legacy sí sí hay que seguir no prometo este va a estar acabado antes de 2025 ahí dándome un plazo corto antes de 2025 va a estar va a estar terminado bueno uno de los grandes anuncios también de la semana pasada fue el juego de mandalorian de mandalorian adventures tenemos aquí el tráiler en español el nuevo juego de corey de su de su editorial que lleva trabajando ya un par de añitos o incluso más diseño gráfico de david ardila que ahora lo veremos también y juego de aventuras aquí podemos ver el despliegue juego muy en la línea de lo que hacía también en fantasy flight lo que se le pedía un poco a corey no creéis no creéis que es un poco lo que se le pedía a corey que hiciera algo de este estilo sí no yo creo que sí es lo que le pedíamos lo que se le pedía que hiciera no el mandaloriano no sé si este año hay nueva temporada pero bueno sigue de moda no es un personaje que ha gustado mucho y sigue sigue de moda y aquí tenemos un juego de aventuras el tema es que no es exactamente una campaña lo vendían un poquito como sandbox porque tú eliges como el escenario hacer no puedes hacer un poco el que te apetezca es un juego cooperativo me gusta el sistema de acciones va con librillo como veis que a la hora de reglas extra colocación es muy cómodo y de al final setup y cada uno lleva su mazo de héroe todo el mundo que era el mandaloriano y el tema es que vamos a ir añadiendo cartas al propio tablero veis abajo que tiene esta línea de acciones vamos a ir pues haciendo las acciones por ejemplo queremos hacer un ataque y queremos usar el lanzallamas lo ponemos allí por lo que veo aquí como que se potencia con la ficha que esté aquí que entiendo que estas fichas cambien también ahora mismo el ataque está potenciado pues le mete un lanzallamas que a su vez hará algún tipo de acción pues llega x casillas o quema todos en fila entonces vamos jugando aquí no sé hasta qué punto luego como todos los jugadores estamos poniendo cartas aquí que dependamos un poco de lo que jueguen los demás no sé eso ya cómo irá o simplemente echar cartas y ya está no sé si luego influenciamos un poco en lo que han hecho los los demás y como veis algo que se pide mucho yo no he visto quejas bueno si he visto quejas ya es verdad he visto quejas ya muchas veces sale un juego con miniaturas y se critica que oye que podía costar en vez de 180 120 oye sacarlo a 40 eurillos con standys o tal no bueno pues aquí tenemos ese caso este juego va con como veis con las pianillas y los enemigos son fichas planas son troqueles planos y ya está y de esta forma sale a 50 50 euros que teniendo en cuenta la licencia que es un juego con bastantes parece que tiene bastantes escenarios yo no lo veo mal la verdad que lo veo bien de precio teniendo en cuenta también la licencia no tenemos ahí las heridas que le vamos haciendo los enemigos esto será para variar un poco cómo es a no esa es la ya del enemigo vale el daño lo ponemos ahí y luego los sobres cómo va lo de los sobres esto sí que ya lo leí uno añadía como más elementos no sé en qué momento abrirlo yo no sé si cuando juegues x partidas lo abrirás o simplemente te dice cuando te apetezca o cuando te sientas ya que te apetece hacerlo no sé los sobres hay uno que añade más dificultad básicamente añade como elementos no sé si será este que hace que el juego sea más complejo y luego hay otro que te añade el modo traidor me llama mucho la atención porque estamos ante un juego cooperativo en el modo traidor al final somos cazas recompensas no cada uno va a tener como un poco su agenda secreta y parece ser que hay algún traidorcillo por ahí entre nosotros al usar ese modo estamos usando los mismos escenarios porque en cierta manera pueden ser re jugables porque no es un juego tan de continuar la historia sino de hacer escenarios sueltos no y en con ese con ese sobre lo que nos incluye ese sobre es un sistema de traidor oculto eso es lo que comentan y muy me gusta un poco galáctica y cori en sus buenos tiempos no para el solitario no creo que funcione ese modo hacer de la traición a ti mismo no creo que funciona y este es el juego oye muy buena pinta muy buena pinta es verdad que cori desde que está en solitario con su editorial pues los juegos yo creo que se les esperaba más en general es un poco lo que pensamos todos no el tres mil granujas a mí directamente no me gustó tendrá sus fans pero a mí es un juego que no que esperaba más no no me no me gustó y él también esperó un tiempo y dijo voy a hacer el siguiente voy a tardar un poco más no voy a sacar un un juego como un juego dos al año no voy a relajarme un poquillo voy a hacerlo más despacio y ahora nos ha venido con esto entonces en cori se sigue confiando que no me gusta el mandaloriano el siguiente también se confía y así eternamente porque lo vamos a ver en un momento vamos a ver qué cosa ha hecho cori si tenía detrás el equipo también de fantasy flight tenía un equipo grande si lo sé eso también suma evidentemente suma y puede ser que tú seas mejor en equipo que en solitario con tu editorial bueno a ver pero lo vemos igual porque es el autor no espera un poquito que quería mirar también quería mirar esto este no es aquí tenemos vale vamos a ver aquí tenemos al bueno de cori vale el bueno de cori vamos a ver qué ha hecho ha estado no significa que es el autor único hay otros autores también pero juegos en los que ha estado él trabajando ahí total el imperium la cuarta edición star wars rebellion star wars imperia la sol battle star galáctica eldritch horror forbidden stars por cierto juego que está guay que no funciona tanto pero el desten segunda edición star wars all the rim rune wars tremendo mansiones de la locura también la segunda esta es la primera insondable que al final es un bate star galáctica el de starcraft el destiny juegazo el geese of war imposible de encontrar el juego de x queen muy chulo de miniaturas el space hulk este juego no me gusta tanto mira lo tengo lo guardo porque está inconseguible pero a mí es un juego que la verdad no mi deler quest meh eso ya no rex aquí ya no no me molan tanto la iniciativa si me gustó fue el primero que sacó y si me gustó si me gustó y el rune age juego que también me gustó un montón pero bueno tiene juegos o sea tiene juegos temáticos pues ser un poco rey de los temáticos hacía juegos muy buenos la verdad entonces bueno se le da la oportunidad yo creo que saldrá algo bueno de ahí tenemos confianza confiamos en cori y quería enseñaros simplemente lo de david ardila porque él ha estado trabajando un montón siempre en para fantasy fly games es español pero trabajó un montón para fantasy fly games lo que pasa que igual no lo conocemos no 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 lo vemos tanto porque no es tan activo en redes ahora sí que le veo más activo y me alegro y espero que siga a tope enseñando su su proceso y todo porque es diseñador gráfico de juegos pues mira aquí le tenemos con mira los juegos que en los que ha participado y que ha hecho el diseño gráfico pues juegos que todos hemos jugado no una una barbaridad de juegos y también ilustra de hecho el 3.000 el 3.000 granujas que está muy guay el arte lo hizo él en su mayoría el arte es suyo también en el en el mandaloriano está haciendo los cómics creo que él también está haciendo los cómics entonces pues es un un currante que lleva aquí toda la vida mira ves él va poniendo aquí que hizo este juego tal con un diseño gráfico impecable y que hay que seguirle siempre la pista y español lo que pasa que no no es tan activo en redes igual no lo tenemos tan ubicado pero es un un currante y ha hecho cosas muy buenas no ha hecho cosas muy buenas simplemente quería quería enseñarlo vale pues vamos a seguir un poquillo más que más cositas tenemos bueno noticia de compras ventas de estos que siempre tenemos una no sé se está comprando y vendiendo todo no va a quedar nada que comprar va a estar todo vendido ya no nos que nos escriba simon alguno de estos simon compra la marca japonesa japan brand ha comprado japan japan brand mejor vamos a decir japan brand pues compañía mítica mítica en esto de los juegos de mesa salió en su día con el love letter entiendo que fue el que le puso mucho en su en su sitio con seji kanai y mítica también de esen siempre que ibas a esen veía su stand y era muy exótico siempre tenían juegos interesantes la verdad es que es una pasada japan brand es yo les tengo cariño especial de hecho ya a nivel editorial nosotros hemos trabajado mucho con ellos con el time bomb que sale ahora la nueva edición el shibuya y el crónicas que es un juego también de bazas tremendo si no lo conocéis es brutal y ese de hecho fue el primero y siempre muy muy simpáticos se trabaja muy bien con ellos y mucho talento también pero bueno lo ha adquirido al final la noticia es eso que simon lo ha adquirido aquí te hablan un poquito lo que dice uno y otro el nuevo presidente de japón brand será aquí o no mura que lo he estado mirando y me suena mucho de haberle siempre por allí y nada simplemente esa comprita pues han dicho te compramos entiendo que para también potenciar un poco su su posicionamiento ahí en japón y todo eso entiendo que sí entiendo que sí tuvimos también la semana pasada la noticia de bueno la noticia no noticia porque tampoco se enseñó mucho hubo aquí un poco de crear hype vimos aquí a gollum con el anillo abajo vimos vemos ahí antuan bauza y bruno catala autores míticos no y evidentemente el estilo la ilustración es vincent dutro que luego se ha confirmado que sí que es dutra que es que es que es que es inconfundible el color no sé es los trazos no y ya está es que ahí está la noticia van a hacer un juego de gollum vale qué será pues no sabemos más es que está intentando no sé si alguien ha estado ahí cotillando algo más pero que yo no he visto nada no he visto nada se vengo en desduel del señor de los anillos podría ser yo entiendo que es un juego nuevo sobre todo si lo están anunciando con este hype poquito a poco tal entiendo que sí que sea que sea otra cosa nueva el que no lo sé no lo sé no no yo he intentado buscar y no he encontrado nada la verdad quizá es igual de bueno que el videojuego el juego de mesa basado en el videojuego de gollum bueno y esto es de era el ibelu no me acuerdo quiénes quiénes lo pusieron es que tengo una mezcla de editoriales francesas que ya no sé no sé quién lo había anunciado pero bueno como todas están dentro de Asmodee y al final pues es Asmodee ya está tampoco vamos a darle más vueltas es una editorial que está dentro de Asmodee veremos más cositas yo quiero ver más nos irán enseñando y entiendo también que si ya lo han enseñado es para este año entiendo que sí que sea un juego que saldrá venta directa y saldrá este año vale pues sigo que tenemos todavía algunas noticias y si no 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 acabamos hoy hemos visto ya imágenes nos han enseñado imágenes ya de la nueva edición de el Yokohama muy bonita la portada la verdad está bonita el juego es de Synapse Games esta nueva edición porque este juego sí que es de TMG o sea es un juego que salió por TMG lo trajo aquí incluso dos tomates a mí es un juego que me parece muy guay muy bueno un juego también siempre lo decimos muy seco ultra seco la verdad esto está pura mecánica mover los recursos moverte por la pirámide esta trabajando ya está el tema es lo de menos no vas a notar bueno es un poco pero incluso más que muchos euros o sea directamente cero tema o sea la hoja de Excel ya está pero es un gran juego a mí me gusta muchísimo y seguramente un juego muy desconocido para la mayoría de gente que igual llevan menos o sea los que lleváis menos en el hobby porque salió ya hace algunos años y esta edición han decidido darle como mucho colorido como estáis viendo la otra es que era seca hasta también en el arte era seco en todos los sentidos yo ahí la conservo y ahí sigue entonces también le han querido dar unos tonos más pastel las fichas se siguen pareciendo mucho la verdad es que el arte sigue siendo muy similar como veis es vamos a hacer puntos nos da igual si es un ladrillo o es una aceituna es que me da exactamente igual aquí sí que está más guay mira aquí el arte está chulo aquí está el tema del juego es esto este es el tema te tienes que acercar la carta a la cara y mirar el dibujillo este y ya dirás vale ya lo siento otra vez ya siento el tema y bueno y aquí te dicen Gishashi Hayashi es el autor dos o cuatro jugadores catorce más noventa minutos y que estará disponible en todos esos idiomas entiendo que lo traiga aquí también Asmode que es los que han estado han estado trayendo los juegos de esta editorial aquí en España entiendo que vuelva que sea un juego que también venga y que tiene perfectamente una segunda vida echarle un vistacillo o sea esperaros ya esta versión evidentemente pero creo que merece la pena la verdad vale más cositas alguien preguntó el otro día ¿cómo va el juego de Mistborn? pues mirad ha habido aquí un poquillo de spoiler de cartas aquí ya los que hayáis leído las novelas yo no tengo ni idea no me lo he leído no sé que es nada no sé que es nada si alguien me lo puede contar Iron Training este es como que los poderes iban con metales o algo así o como es es que de verdad no estoy nada puesto y se ven como algunas cartas vemos que tienen estos son los dorsos muy buenos la verdad bastante espectaculares y el arte también bastante espectacular así lo podemos ver un poquito más de cerca y ya si nos ponemos a leer un poquillo la carta aquí pone entiendo el coste el coste de la carta lo que cuesta comprarla y lo que nos hace que tiene una versión como potenciada ganar dinerito hacer daño es lo que nos enseña y curarnos los poderes tienen que ver con los metales que queman vale mola pues aquí tenemos Iron Zinc y Peuter que no sé qué es esa sería la traducción el arte está guay aquí ganar dinerito y esto es hacer daño mueve una carta de tu pila de descartes encima de tu mazo ya estamos viendo habilidades muy clásicas de juego de cartas incluso de juego de de juego de construcción de mazos porque este juego es de construcción de mazos como puede ser un un ascension que tiene el daño tiene el dinero aquí también tienes la curita bueno de momento esto es lo que tenemos Alomancia irán enseñando más cositas sé que hay hype con el juego que sois muy fans de Sanderson de las novelas también por lo menos está quedando bonito está quedando bonito se han anunciado ya la selección de juegos de Mensa American Mensa concretamente juegos que ellos recomiendan que dice mira si juegas a esto serás Mensa mañana mismo mañana te levantarás Mensa ¿vale? y cuáles han sido la verdad es que no conozco casi ninguno sinceramente no soy Mensa pues no los conozco claro Abduction Abduction de Very Special Games Wairly Stratégica Knapping Game 15 minutos de secuestrar gente con los ovnis o vacas no sé no secuestra cosas este es el que saca Maldito que lo anuncia ahora ¿no? First in Flight creo que Maldito en el newsletter siempre anuncia una exclusiva y creo que este es el que ha anunciado este mes ¿sí? es este ¿no? mira ya lo conocemos un poco más ya lo conocemos un poco más o lo podremos conocer más y ser Mensa pues este lo saca Maldito anuncia Maldito que lo saca este año ¿qué más? in the footsteps of Darwin este no es el mismo que el Darwin que conocemos del año pasado es otro Darwin que como siempre usan la misma letra el mismo te lias un poco a veces ¿no? bueno pues este no sé si alguien lo ha jugado yo no lo he jugado The Bale of Eternity este sí también Maldito Maldito muy Mensa modo Mensa a tope The Bale of Eternity sale el mes que viene sé que es un juego muy esperado el de los Pokémon los Pokémon este de irles cazando y combar un poquito con las cartas ¿no? sale ya por fin juego que seguro que hayáis oído más de uno hablar de él lo jugamos en el canal de hecho hay partida en el canal después del split y el Wandering Towers que este si no me equivoco también ha salido en español no lo he jugado este es de Capstone Games este no lo no lo he llegado a jugar pero sí que había oído hablar de él y ya está estos son no sé si habéis jugado alguno la verdad es que ninguno ha salido todavía en español bueno este sí este llegó a salir y este va a salir y este también al final mucho Mensa pero lo de poner los autores no es que a ver el Mensa está pensando en otra cosa está pensando en hacer el próximo test de inteligencia y no no autores no se ponen ¿y dónde te llevará para comprarlo? así a modo de curiosidad ¿a la web de Mensa? a la web oficial del bueno debería que tuviera en su tienda Mensa ¿eh? todo es Mensa vale pues ya está aquí lo puedes comprar sí muy bien buenas tardes y seguimos Yu-Gi-Oh! ha roto dos récords del mundo del mayor evento de juego de cartas coleccionable el torneo concretamente del mayor torneo ¿cómo debe oler? siete mil y pico personas decían es como que se ha abatido y se ha vuelto a abatir ¿no? como que no dos veces son siete mil ¿cuánto decían? siete mil cuatrocientos cuarenta y tres personas jugando a Yu-Gi-Oh! son muchas personas concretamente todo esto todo esto madre mía parece una LAN party de gente jugando a Yu-Gi-Oh! o sea es una locura yo sabía que Yu-Gi-Oh! sigue funcionando y sigue sigue gustando mucho ¿no? pero locura máxima locura máxima no he jugado a Yu-Gi-Oh! en mi vida tengo que confesarlo no he jugado a Yu-Gi-Oh! ¿merece la pena? no voy a jugar ya ya a estas alturas no me apetece pero alguien ha jugado está guapo que destaca del juego a modo curiosidad porque no tengo ni idea pero ahí sigue el juego funcionando bueno está pues en las grandes ligas como Pokémon que se sigue jugando como Magic evidentemente que es el rey de todos ¿no? son los que se mantienen ahí sobre todo ¿no? el One Piece ahora ha pegado fuerte pero entiendo que es algo más novedoso a ver hasta dónde aguanta y Star Wars Unlimited que está pegando muy fuerte la verdad la gente está loca pero no sé si llegará a este nivel llegarán a hacer un torneo tan salvaje como este te está todavía arrancando el tema ¿no? costaría todavía tiempo que llegara alguna cosita como esta muy loco ¿eh? muy loco ganar un torneo de esta envergadura hará ilusión entiendo ¿no? te sentirás poderoso la verdad que sí sentirás que tienes todo el power ¿no? uff esta esta tengo dudas uff esta tengo dudas igual se crea alguna necesidad también ¿eh? a ver luego igual ves el precio y se te pasa pero a ver caja aniversario de Orleans juegazo a mí me sigue gustando mucho Orleans juegazo backbuilding para mí sigue siendo el mejor es como el original y el mejor y le metes expansioncillas y mejor aún ¿no? vale pues anuncio esta Big Box que saldrá directamente a la venta esto no es un crowdfunding esto es el anuncio de que va a salir no sé si previamente ha habido uno creo que no DLP Games se le puede preguntar ya a Trangis próxima pregunta a Trangis oye ¿vais a traer el Orleans Big Box de DLP Games? bien bueno esta es la caja que trae todo no tengo el Orleans pues puedes pillarte esto si quieres todo ¿no? tiene su insertillo que entiendo que vaya todo muy bien colocadito aquí te viene en alemán y en inglés todo bien ordenadito dice que se ha se ha mejorado mucho el diseño de las las city de las ciudades entiendo que igual en el otro se repetía la ilustración no lo sé creo lo estoy mirando un poco por encima pero creo que hay mejoras estéticas estoy a decir eso viendo esto a ver lo mismo ¿no? en su en su en su medida tampoco hay algunas mejoras estéticas y luego jugables creo que también han retocado alguna cosilla tiene dos caras tenemos también esta otra cara tableros individuales que le han añadido el Glossy el Glossy Glossy lo han añadido también Glass Styles Lasan mira dice update our Glass Styles no sé no sé a qué se refiere si han cambiado las reglas o han mejorado la lectura no sé no sé a qué se refiere tenemos estos que son los personajillos no los que van en la bolsa sino los otros y las ciudades ¿no? los de tu color y eso estos van a ir estos se podrían conseguir con pegatinillas si os acordáis bueno pues estos van a ir evidentemente ya incluidos en la versión y viene serigrafiado ya no hay que poner pegatina ¿vale? los saquitos van a tener también el colorcito y el logo tokens en madera estos no es tan necesario que sea madera pero bueno está guay oye el arte y todo veis que es lo mismo no penséis que para la nueva edición han cambiado uff moneditas metálicas con el número bien gordo ahí muy ricas estas muy ricas estas el token de metal para el para el jugador que inicia y las expansiones que aquí además te dice esto ya no lo vamos a leer pero te dice un poquito se ha ajustado no sé qué tal te pone como un poco el parche que se le ha metido a cada una a nivel estético entiendo que a nivel jugable hay alguna cosilla más pero invasión hand of intriga tierpest aquí están las expansiones están todas son tres ahora son tres son tres no son cuatro no sé por qué tienen la cabeza que eran cuatro expansiones de Orleans serán tres bueno todo esto bueno aquí te dicen más cosas ahora cuánto es la dolorosa son 180 euros ahora en el early en el early este porque si no ya son 200 ya serían dos son 180 que claro si te pones a sumar lo que vale cada una suelta y no de oferta entiendo que sea por ahí o incluso más de historias creo que no ese ya nunca existió de historias creo que no eso no ah que por eso pienso en cuatro puede ser sí sí no pero pensaba que el del no sé yo tengo ahí el Orleans es que no lo veo bien desde aquí pero lo tengo ahí con las cajillas y pensé que eran más no sé qué vale cada expansión más o menos a cuánto han salido aquí depende de la expansión entiendo o sea si haces ahí el sumatorio de comprarlo suelto pues yo entiendo que sí que salga sobre 180 entiendo más o menos y claro que hay que tener en cuenta todo lo que lo que añades y si te quieres gastar ese dinero en el Orleans si te quieres gastar todo eso o necesitas todo eso o no lo necesitas claro sobre todo porque que sí que los materiales están mejor tal pero misma estética mismo arte no han tenido que pagar nuevo arte es lo mismo o sea realmente tienes ya el Orleans evidentemente no para qué vas a pillar esto yo es que un poco rollo friki del Orleans de más podría ser pero ya teniéndolo cuesta más porque dices vendo el otro mal vendo el otro me pillo este no sé estoy ahí pero igual igual cae igual en ese encalentada se viene calentada en ese yo creo que más o menos es eso hombre si lo has pillado baratillo una liquidación una ofertilla rackis claro te va a salir te ha salido mejor yo hablo como pvp completo pvp completo bueno el tema es que jugáis a los Orleans que está muy guapo de verdad está muy divertido está muy chulo ir probando las expansiones es un juego que que es muy divertido está muy bien está muy bien a mí me gusta me sigue gustando mucho bien pues vamos a pasar mecenado vamos a ver solo uno vale para no estar mucho rato más y hoy es que estoy como digo un poquillo un poquillo para allá subí el vídeo hoy del del el Long Dark Sea lo grabamos ayer lo subí lo subí hoy y la verdad es que estuvo estuvo guay muy simpático muy muy majo no lo conocía en persona lo conocía de su canal evidentemente pero muy majo con mucha ilusión por el proyecto además y ha salido hoy el proyecto y ya se ha llegado se ha llegado a la meta se ha llegado a la meta y bueno podéis ver el vídeo el vídeo está en el canal dura una media hora el tema es que en el vídeo a pesar de que dura media hora que es bastante no se explica mucho lo que es el juego a nivel jugable luego él me estuvo contando más cosas y me pareció súper interesante el tema de cómo con las fichitas blancas ibas colocándolas y cómo dependiendo del personaje pues sirve para mitigar el azar para sumar para restar como también en el propio tablero vas añadiendo cositas aparte de enfrentarte a las cartas y tal no pudimos hacer una explicación completa del juego evidentemente porque es un vídeo rápido es la idea pero sí que me contó más cosas y me llamó mucho la atención o sea se ve que es un juego que tiene mucho cariño llevan cinco años podemos ver el trailer si queréis de mientras llevan cinco años trabajando en ello espera que quito el sonido porque si no se cuela cinco años de trabajo bueno quien no conozca a su autor él tenía el canal también de youtube donde ha estado jugando un montón de años a marvel champion un montón de años y además muy conocido por la comunidad y lleva cinco años desarrollando el juego pues lo que es desde la parte inicial lore el último año ha sido sobre todo de esto de testeos y el juego bueno es un juego cooperativo somos piratas como piratas espaciales en este mundo que tiene un montón un montón de lore se está trabajando se está trabajando un montón en toda la ambientación y va por misiones podemos jugar misiones sueltas o podemos jugar como pequeñas campañas en las cuales hay una parte en la que sumamos cartas al mazo un poco deck building pero de inicio también nos preparamos el mazo o sea es un juego que preparas mazo de inicio y luego también tiene deck building y las cartas van a ir avanzando por esta línea los peligros se van a ir acercando tenemos que irlos descubriendo y tenemos que pelear saquear enfrentarnos a eventos muy temático también es rejugable porque no ves todo en las partidas o sea se puede rejugar y se puede ajustar también la la dificultad es il emperatore es el canal claro he dicho el nombre del autor no el nombre del canal y luego tiene esta segunda fase te das la vuelta al tablero y es la fase de mejoras donde vas comprando que no se ve aquí vas comprando las mejoras para tu lo podemos ver seguramente por aquí para los personajes tienes tu mascota que también tiene sus propias cartas puede apoyar a los demás o sea se ve que tiene mucho trabajo el juego tiene también tiradas de dados no es solo preparar la mano en jugar sino que tiene también parte de tiradas de dados que podemos también mitigar y demás va a tener un montón de cartas no sé si eran 500 o 700 cartas y ahí va el tema del arte que quería comentarlo porque de hecho se lo he preguntado porque en el prototipo ellos están enseñando solo parte del arte han enseñado de todas las cartas pues el mazo de este personaje su mascota y se han enseñado solo algunos objetos algunas cosas ¿qué pasa con el arte? bueno es un juego que realmente sí que requiere un mecenazgo estamos muy acostumbrados a ver muchos mecenazgos que al final son como preventas que es un juego que está acabado ya está terminado está casi imprimiéndose incluso y te metes y bueno pues lo que se recaude bien es casi una preventa es un poco lo que estamos acostumbrados y a lo que entramos también en este caso hablando también con él y todo comentándomelo es un juego que realmente es un juego independiente a pesar de que la estética y todo esté muy currada y eso que es un equipo muy pequeñito y realmente necesitan el dinero o sea el juego era un arte hecho con IA para los testeos y tal me comentaron eso que se hizo con IA la idea es hacer evidentemente el juego con arte real y han hecho parte del arte hay una pequeña parte del arte y falta todo lo demás entonces por eso también la campaña para pagar el arte porque son más de 200 ilustraciones y es dinerito eso y por eso también el juego comenta que se entregará a finales del año que viene o sea es un juego que va a requerir su camino requiere su camino todavía de trabajo terminar de testear terminar de los escenarios y toda esa parte artística yo todo esto os lo digo para que lo sepáis mira lo tenemos por aquí en el chat para que lo comente cualquier duda que tengáis de todas formas preguntar en la campaña también evidentemente ahí os van a contestar pero yo quería comentar todas estas cosas porque creo que son importantes sobre todo el esfuerzo que hay detrás que se ve y el cariño que hay detrás del juego tantos años y que es un juego que realmente se necesita ese dinero sobre todo para pagar la parte artística que ya es un desembolso muy importante y es algo con lo que se está trabajando ahora pero le queda proyecto o sea es un proyecto de esos que te metes y vas a ir viendo en las actualizaciones pues hemos hecho estas nuevas cartas pues lleves nuevas ilustraciones la historia avanzado en el que se va a ver un poco eso un crowdfunding verdadero es un poco la historia bueno muchos lo conoceréis ya como digo del canal y mucha gente le ha entrado también por eso entiendo porque la idea es hacer también un juego cooperativo chulo tiene su parte también competitiva no competitiva exactamente de negociación en el momento en el cual mejoramos esa fase de mejora de los personajes que hemos visto antes ahí puedes negociar dame un poquito yo te doy de esto dame un poco más que lo necesito somos piratas al final entonces bueno echarle un vistacillo al vídeo que además a ver si lo conocéis mejor y le vais a ver como lo comenta él que va a ser mejor y ya lo veis si os interesa aquí está la campaña tenemos el de espera que siempre me lio aquí con GameFund tenéis el de 120 que es el que viene con todo con todo vamos y el de 70 que es la caja básica que también está más barato de lo que saldrá luego en retail ¿no? te has preguntado si alguna editorial española se ha interesado en este juego es que este juego es español tenemos al autor ahí en el chat o sea no es español el juego es español y saldrá en español ya cómo hará la distribución y eso no lo sé eso ya no lo sé pero es suyo es español el juego sí sí es español así que toda la suerte bueno que ya día del trabajador 10 de la mañana hay dudas ¿no? de empezar una campaña justo el día del trabajador a las 10 pues ha salido bien la verdad es que la gente está entrando y entiendo que sigan sigan viendo y sigan entrando y ellos seguirán enseñando ¿no? de todas formas hay algunos vídeos en la campaña de algunos compañeros que se ve el juego en funcionamiento aunque sea con el arte en IA pero así veis también cómo funciona una partida si queréis ver más ¿no? y listo es este el juego que sale esta semana que había bastante expectación y ahí lo tenéis ¿vale? y cualquier pregunta entiendo que en el GameFund podéis hacerles preguntas y os irán contestando pues perfectamente ¿no? es un poco la idea pero es eso un crowdfunding auténtico ¿no? lo necesitamos de verdad para que esto pueda llegar a salir así que toda la suerte del mundo que seguro que va guay y nada vamos a ir terminando con los lanzamientos ¿vale? los juegos que van a salir esta semana que son algunos a ver es cierto que hasta el viernes no hacemos el lanzamiento por lo tanto igual me estoy saltando alguno porque no tenemos todavía la lista hecha completa ¿vale? pero bueno un poco los que seguro que van a salir que van a ser el Trekking Through History este juego que trae aquí Asmodee de viajes en el tiempo de turismo haciendo viajes en el tiempo pues me voy a ir a ver ahí a Gandia o Napoleón lo he hecho check marcas check y vuelves para acá apasionante otra cosa es que vuelvas o acabas por allá desperdigado bueno parece bastante familiar muy bonito el arte está guay y además viene con buena crítica ¿no? a la gente le ha gustado aquí lo tenemos también sacarán el Monstrolicious nuevo juego de Richard Garfield bueno infantil este es más familiar infantil yo creo más bueno no sé exactamente los años que marca 8 años ¿vale? más familiar digamos de ir poniendo aquí las cartas en este en esta línea ir peleando con el valor de los monstruos para llevarnos estos postres ¿no? juego familiar sí Skyrim aquí nos vamos al otro extremo no he dicho los precios por cierto este son 40 este eran 16 17 y el Skyrim sí que es más son 130 porque aquí lo vimos el otro día juego ya grande un montón de cartas mucho cartón miniaturas poquitas este juego es sobre todo cartas cartón y es un poco vivir el videojuego en la mesa hacer las aventurillas ir por ahí con nuestro es previo de hecho es una precuela a lo que pasó en el videojuego pero ir con nuestros personajes por ahí un poquito yo lo quiero jugar esto no en directo porque creo que se puede hacer largo pero lo enseñaremos ¿vale? lo enseñaremos y luego tenemos la oscuridad asfixiante que es este juego que saca este mes maldito del que yo no tenía ni idea me ha llamado mucho la atención la verdad es un uno contra todos un poco rollo fasmofobia como el videojuego rollo de buscar actividad paranormal y el jugador que lleva esa actividad paranormal pues va contra los demás ¿no? y muy de posicionarse en el tablero de mirar quién está por ahí con la linternilla un poco gato y ratón es un poco ese estilo ¿no? pero es que no he visto mucho más del juego lo quiero jugar porque no tengo más no sé no sé más del juego no sé más y por último terminamos como siempre por eventillos que va a haber los próximos días recordad siempre mandármelo al correo ¿vale? para irlos poniendo si se me pasa una semana volvérmelo a mandar porque a veces hay mucho correo mucho lío puede ser pero yo intento siempre irlos poniendo tenemos aquí el Alfas Ludic Fest en Alfas del Pi Alicante Plaza de la Cultura Casa de Cultura vale bueno Casa de Cultura Feria de Juegos de Mesa Talleres Ludotecas Juegos Gigantes Demostraciones Roles Sorteos Actividades Torneos y abajo pone todas las historias que colaboran a partir de 5 años abajo a la izquierda te dice reserva tu entrada gratuito 18 de mayo de 10 a 8 te tiras ahí 10 orillas jugándolo y es gratuito pero reserva la entrada porque igual se acaban entiendo ¿no? si os pillan por la zona pues aprovechar el cartel está bastante guapo me gusta el cartel está chulo y terminamos esta semana ya de repaso de noticias y novedades uy va que me sale ahí el lanzamiento otra vez nada nos veremos la semana que viene ¿vale? espero que os haya servido este repasito como siempre de más o menos una hora de toda la actualidad agradeceros un montón que estéis aquí una semana más agradecer un montón que lo veáis en YouTube las suscripciones también aquí en Twitch se agradecen muchísimo y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades